Tu no valoraste mi amor, tu te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, cuando yo te di de todo mi amor Tu te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, cuando yo te valoraste mi amor Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Cuantas mentiras escuché de ti, fingías quererme pero no fue así Ocultabas muchas cosas que no eran verdad y en el fondo sabía que había alguien más Tantas mentiras, sin realidades, tantas palabras llenas de maldades No pidas volver, nunca jamás, que en mi vida no hay espacio ya Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Dicen que de amor nadie se muere, sabiendo que en la vida hay tantas mujeres Para pasarla bien, para gozarla bien, para disfrutar la vida al cien Yo te amaba, yo te quería, pero yo vivía en un mundo de fantasía Tú te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo Cuando yo te di de todo mi amor Tú te fuiste y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Para mi corazón Que no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón Quintel 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 My Evolución K.N.E. Studio Líneo y Boxia Los Prodo, los Prodo Quintel Dándole al romantiqueo Dándole al romantiqueo Quintel 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 Quintel